en este nuevo vídeo vamos a hablar de los tres modelos de cloud los cloud models el primero y el más popular el public cloud por otro lado tenemos el private cloud y el hybrid cloud el cloud híbrido vamos a hablar de las ventajas desventajas qué es lo que nos ofrece cada uno de ellos vamos a empezar por el más popular en este caso el public cloud no requiere un hardware adicional incluso hablamos de no tener gastos financieros iniciales esto nos lleva a pensar en los capital expenditures y los operational expenditures en este caso hablamos de que public cloud por ser popular o ser el modelo de cloud más popular no requiere de tener una inversión inicial de hardware en este caso nos vamos a olvidar del capex en el caso del public cloud ahora todo está administrado por algún cloud provider donde tú alojes tu infraestructura entonces tú no te tienes que preocupar más por el tema del hardware vale como lo mencionábamos en este punto inicial por otro lado aquí es digamos una una desventaja en comparación con los demás modelos que vamos a ver a continuación y hablamos que posiblemente tú tengas que compartir servicios en el mismo hardware vale existen ciertas regulaciones gubernamentales vamos a hablar un poquito más adelante acerca de estos detalles y que y cómo afectan en los diferentes modelos de cloud pero en el caso de public cloud posiblemente no empate en la compañía que tú representas porque existen diferentes regulaciones gubernamentales donde tú requieres que todos tus servicios estén alojados en una misma infraestrutura o sea en una infraestructura que no esté compartida con ningún otro cliente por cuestiones de seguridad entonces a pesar de que public cloud es el modelo más popular no significa que sea el que se adapte a tus necesidades vale entonces si tenemos cuestiones a ventajas como en el caso de no tener gastos iniciales financieros pero por otro lado la cuestión no tanto de seguridad sino más bien como de regulaciones y que no puedan cumplir con el objetivo que tú estás buscando ahora las ventajas y desventajas es que realmente en public cloud tú vas a rentar servicios que es el famoso modelo de pay as you go pricing donde tú vas a únicamente gastar lo que vas a ocupar te vas a olvidar de tener un mantenimiento en tu infraestructura ya lo habíamos dicho que no existe el capital expenditures hablamos de alta disponibilidad la parte de el performance obviamente es importante conocer los diferentes modelos y diseños que ofrece cualquier cloud provider en este caso Microsoft Azure, Amazon Web Services, etc. donde hablamos de una alta disponibilidad donde existen regiones, diferentes zonas y data centers que te van a ofrecer esta alta disponibilidad y performance por otro lado algo importante aquí es que no requieren un conocimiento técnico unos skills en este caso conocimientos acerca de la infraestructura en el caso de cloud ¿vale? porque bueno hablamos de que nos libramos de poder mantener el hardware o sea ser los propietarios del hardware y esto que nos demande pues tener un alto conocimiento técnico en este caso como nosotros únicamente nos vamos a enfocar a servicios entonces realmente no necesitamos un alto conocimiento pero bueno ojo no significa que vamos a obviar o vamos a minimizar esta parte ¿vale? por otro lado tenemos las desventajas ¿cuáles son las desventajas? que bueno en este caso tú no eres el propietario de la infraestructura y por ende no vas a lograr tener ese control total por otro lado lo que hablaba de las regulaciones gubernamentales y seguridad en el caso de compartir el hardware y por otro lado requerimientos específicos escenarios específicos donde posiblemente una nube pública no te va a poder ofrecer ¿vale? pero hablamos ya de ejemplos ya muy digamos muy aislados ¿vale? vamos a entrar ahora en el modelo de en el modelo privado private cloud en este caso hablamos de una nube totalmente privada donde no está abierta al público como su nombre lo indica entonces tú vas a tener un autoservicio que vas a tener tú que proveer este autoservicio vas a ser el total responsable de todo lo que conlleva este cloud ya sea que esté alojado en un headquarters o algún data center etcétera algún sitio en particular un colocation etcétera no lo sé pero tú vas a ser el total responsable entonces todo va a correr en tu data center y tú vas a ser el responsable del hardware aquí sí vamos a hablar de los capital expenditures porque tenemos un gasto inicial financiero entonces tú vas a tener que invertir y en el tiempo gastar ojo con eso porque en principio uno invierte pensando en el futuro de la organización los servicios que ofrece productos y demás pero por otro lado a lo largo del tiempo ya viene a ser un gasto porque bueno la infraestructura pues la tecnología va avanzando entonces la infraestructura vuelve a ser obsoleta o más bien empieza a ser obsoleta entonces tú eres el total responsable del hardware regresando un poquito al cloud más popular que es público hablamos del operational expenditures el OPEX vale donde esto es meramente OPEX que es el modelo de hecho en el último slide lo vamos a platicar pero está enfocado a los datos operacionales donde realmente es lo que tú vas ocupando los servicios que consumes en el caso de private cloud hablamos de los dos pero pues si tenemos aquí un gasto en el tema de infraestructura las ventajas y desventajas bueno tú tienes el control y pues si es tu responsabilidad el tema de la seguridad puedes poder proveer cualquier escenario que tú necesites dependiendo las necesidades y por otro lado pues ya no vas a tener problemas en cuestiones de regulaciones gubernamentales y demás dependiendo la empresa a la que representas pero realmente tú ya no tienes por qué preocuparte porque tú vas a dictar todas las regulaciones que necesitas para poder cumplir con ciertos estándares por otro lado las desventajas que tenemos es tenemos cuestiones digamos limitantes en el caso de poder ser más ágiles en el servicio tenemos por ejemplo si nuestra empresa o la compañía a la que nosotros representamos tiene presencia en diferentes partes del mundo y bueno sabemos que en el caso de los cloud providers nos pueden ofrecer diferentes puntos de interconexión dependiendo la ubicación geográfica hablamos de regiones, zonas de disponibilidad, data center en el caso de un private cloud podemos estar limitados en ese aspecto y por ende los tiempos de respuesta performance se pueden ver un poquito afectados por otro lado hablamos de los gastos financieros iniciales el initial capital expenditures y ojo con esto no sé si decirlo como desventaja pero al final tienes que saber que tu personal que va a mantener, va a administrar esta infraestructura de cloud privada pues debe tener conocimientos de IT y bastante experiencia entonces porque tú vas a ser el total responsable administrar en este caso el hardware cambiarlo cuando sea obsoleto actualizarlo y demás entonces el conocimiento tecnológico debe de ser mayor y por último entramos al modelo híbrido el hybrid cloud donde combinas tanto el modelo popular de public cloud y private cloud y por ende se podrán imaginar que es una flexibilidad bastante amplia donde tú puedes empezar a organizar tus servicios, tus productos y tú decides qué alojar en la parte de public cloud en cualquier cloud provider y qué dejar en la parte de private cloud bueno normalmente como venimos de estar nosotros administrando y proviendo servicios desde nuestra infraestructura entonces hablamos que en private cloud posiblemente tengamos más servicios legacy y en cloud posiblemente en la nube popular de pública podemos empezar a migrar servicios digamos un poquito más más nuevos que requieren a lo mejor algún tipo de demanda un poquito más específica entonces puedes aprovechar las ventajas de una y de la otra cuáles son las desventajas bueno las ventajas y desventajas por un lado tenemos que lo que yo les comentaba implementar y seguir corriendo la parte legacy en el private cloud y por otro lado tenemos esa gran flexibilidad por tener estos dos modelos a la mano por un lado el public cloud y por otro lado tenemos el private cloud también hablamos de poder cumplir con los diferentes requerimientos de seguridad ya lo hablábamos para la parte de private cloud en este caso también adoptamos esa parte de private cloud y podemos cumplir con los requerimientos estándares y gubernamentales que nos piden y obviamente pues seguimos utilizando nuestra infraestructura entonces no de alguna manera seguimos aprovechando esa infraestructura que posiblemente a lo mejor no sea de lo más nuevo ni de lo mejor pero podemos ser digamos un poquito más prácticos en correr nuestra parte legacy en una infraestructura que no es de la mejor pero nos va a seguir soportando durante unos años más entonces esa sería una de las ventajas si se dan cuenta tomamos partes del public cloud que es la parte popular y la parte de private cloud ¿cuáles son las desventajas? tiende a ser más costoso esto pudiera a lo mejor debatir un poco porque por un lado posiblemente tus gastos actuales de private cloud o lo que tú tienes alojado en premise en el caso del data center propio pues empezar a migrar servicios no significa servicios totalmente nuevos pueden ser servicios relativamente nuevos a cloud eso te va a decrementar costos pero imagínense obviamente pagar por un servicio en public y por otro lado seguir manteniendo lo que tenemos en nuestra infraestructura entonces a pesar de que tú pagas por un servicio lo que tú consumas en cloud pero también vienes arrastrando lo que tú vas gastando en public perdón en private cloud entonces esto tiende a en lugar de decrementar los costos posiblemente tiendan a incrementarse por ende se volvió un poquito más complicado de administrar vale esto nos lleva a pensar que necesitamos forzosamente experiencia y conocimiento en la parte de tecnología para seguir manteniendo nuestra infraestructura local pero a su vez pues esa pequeña experiencia que podamos nosotros demandar para la infraestructura que vaya alojada en la public cloud entonces aquí pudieran a lo mejor surgir diferentes comentarios diferentes debates pero pues bueno aquí el hybrid cloud como aquí el segundo punto de las ventajas es que ofrece esa gran flexibilidad porque tú puedes decidir y obtener pues diferentes puntos o ventajas de cualquier o cualquier modelo en este caso privado o público ok y sobre todo como último punto y no está mencionado aquí hablamos de la migración entonces si hablamos de una migración de un private cloud a un public cloud si lo hacemos de manera paulatina entonces posiblemente es un poquito más sencillo hacerlo llevarlo a cabo en lugar de de migrar todo de golpe que no es la idea realmente no es la recomendación pero es posible digamos al final cualquier cloud provider está listo para recibir cualquier tipo de de ser cualquier tipo de demanda de servicio que requiere ser alojado en la nube entonces ya está en cada uno de nosotros como representantes de alguna compañía decidir cuáles de los modelos de cloud más recomendables y por último cómo está basado el cloud computing todos los servicios de cloud los servicios de cómputo en cualquier cloud provider en este caso hablamos de un modelo de consumo donde únicamente vamos a pagar por lo que vamos a usar hablábamos de la renta entonces no necesitamos gastar o pagar por infraestructura esto ya no es necesario porque cualquier cloud provider la ofrece en su lugar vale no existen gastos iniciales financieros esto es importante si se dan cuenta estamos hablando del modelo de cloud más popular en este caso público y nosotros podemos dejar de pagar por servicios que ya no ocupamos entonces yo dejo de ocupar un servicio y lo dejo de pagar es una renta cuando ya no lo ocupo lo dejo de pagar y se acabó y ya no tengo esa salida de dinero pero ojo con esto debemos de ser muy conscientes debemos de tener el conocimiento realmente de lo que estamos rentando de los servicios que estamos rentando porque una cosa por ejemplo si tú tienes diferentes máquinas virtuales y esas máquinas virtuales tienen un almacenamiento entonces posiblemente tú puedas tener pues no el total conocimiento y puedas decir oye yo puedo apagar esta máquina virtual realmente no lo ocupo por un mes entonces eso significa que yo no voy a gastar más de todos los componentes que conlleva ojo con esto esto no es cierto una cosa es que tú apagues una máquina virtual pero ojo con esto porque tú tienes el storage todavía habilitado o asociado a esta máquina virtual entonces tú vas a tener que seguir pagando el storage aunque realmente no lo estés ocupando pero no estás liberando el recurso como tal entonces si bien es cierto esta parte de pay as you go es muy útil pero debes de saber manejarlo porque de otra forma pues vas a seguir teniendo ese escape de capital si es que no sabes administrarlo correctamente el horstículo te voy a dar Gracias.